Bienvenidos a un nuevo episodio de UNITECH, tu portal del mundo de la tecnología. Yo soy Elizar. Yo soy Anfar y hoy te vamos a estar dando varias noticias sobre el mundo de la tecnología. Además de eso vamos a estar respondiendo tus preguntas, las preguntas que no estuviste enviando a las redes de mi canal. Y no solamente eso también, ¿cuáles son las plataformas de streaming más purechis, las mejores que tenemos ahora mismo y te lo comentamos todo acá en UNITECH? Hoy en día hay muchísimas opciones para lo que sería el entretenimiento digital. Ya no estamos limitados solamente a lo que sería TV, cuando queremos ver películas, divertirnos, sino que el internet nos abre realmente una infinidad de posibilidades. Totalmente y no estamos hablando solamente para ustedes, los chicos que están por lo general robando o bajando películas fraudulentas, sino que estamos hablando realmente de la forma legit, la forma en la cual se deben hacer las cosas. Así mismo. Ahora, no vamos a estar hablando de toda la plataforma de streaming, que sería como Kicks, Twitch, YouTube Gaming, YouTube Live y demás. Vamos a enfocarnos en lo que es el streaming de películas ahora mismo. Obviamente todos sabemos que el primer número que se ven en la casa es Netflix y capaz seguido por Disney, pero no son las únicas opciones. Claro, entonces vamos a empezar a desmenuzar un poquitito todas estas para que vos tengas también en cuenta cuál te podría gustar un poquito más, cuál disfrutarías en casa, porque cada una tiene sus pros y sus contras. Y si vamos a ser sinceros, no creo que a muchos nos dé el bolsillo como para estar pagando las 4. Vos sabés que eso estoy hablando justamente hoy. ¿En serio? Estás diciendo, gran 7, ahora estoy pagando mucho más de lo que he pagado antes por cable. Vos sabés que ese es un problema que la gente y los expertos de hecho están hablando, que va a llegar un punto que se va a poner insostenible esto, porque cuando bien empezó, sí, Netflix era el primero, pero luego todos los estudios quisieron ahorrar lo que sería pagar la Netflix, el almacenamiento de sus servidores, así que empezaron a lanzar sus propios servicios de streaming y es como que todos empezamos a pagar eso y después entre que pagas 3, 4, 5 servicios de streaming, terminas pagando mucho más lo que antes era pagar en cable nomás. Sí, y disfrutar de todo ese cine, ¿cómo se llama? Cine Plus, ¿cuál se llama? No me acuerdo, hace muchísimo tiempo. No tengo ni idea de qué me estás dando. Cine Canal, gracias producción. Cine Canal era uno de los clásicos para ver películas de publicidad como loco, sobre todo totalmente aburrido. Además HBO mismo también era otro para ver las mejores películas, que se vendía con el plan de un poco más caro, pero hoy en día estamos pagando más. Sí, así que hay que hablar bien y hay que decir, ok, ¿cuál es la diferencia entre todos ellos, tanto económica como el servicio, para ver con cuál nos quedamos? Para empezar vamos a hablar de cuatro plataformas de streaming, Netflix, Disney, que viene con Star, HBO Max y lo que sería Amazon Prime. Para todo lo que está empezando en casa ahora mismo, ¿cuánto cuesta tener estos cuatro? Solamente estos cuatro. Si pagas el plan más caro de Netflix, que son $14, si pagas los $8 de Disney, si pagas los $15 de HBO y los $9 de Amazon Prime, vas a estar gastando $331.200 por mes. Muchísimo más caro que simplemente un servicio de cable, ¿verdad? Pero tiene sus beneficios. Tiene su beneficio, lo cual le vamos a hablar ahora también. Pero igual, es como para que puedan pensar y decidir con cuál se quieren quedar. Ahora, hay otros servicios, ¿verdad? Lo que sería Apple TV, está Hulu, está Paramount. Hulu es uno que no se puede acceder acá en el país. Apple ahora ya se puede acceder, Paramount parece que también ya se puede. Pero nosotros vamos a estar hablando de los cuatro más grandes. Sí. Si en Apple es un poco grande, digamos que... No se embarcó, viene en Paraguay todavía. Exacto. Es grande lo que sería en Estados Unidos. Claro. Igual que iPhone y demás, pero internacionalmente es como que no les importa mucho el mercado internacional, parece. Claro, lo que pasa también es que muchas series son hechas con figuras allá de repente, y son así de Carpool Karaoke, por ejemplo, que hacía con este famoso talk show. Sí. Entonces, vamos a hablar primero de las ventajas. Las ventajas que tienen estos cuatro servicios, claramente, es que no vas a tener ningún tipo de publicidad. Al menos no con este pago que te acabamos así, que es el más alto. No vas a tener ningún tipo de publicidad, buscar una película, ves la película de principio a fin, y te olvidás de realmente pensar en, ay, no me puedo levantar, no me puedo... O sea, esa es la parte que te ofrece cualquier tipo de streaming, ¿verdad? Puedes ver cuando quieras. Claro, ahora lo negativo, obviamente, sería de que su contenido está bastante fragmentado. Así que vamos a empezar con el primero, el más popular de todos, que es Netflix. Netflix es el que arrancó toda esta locura del streaming que antes tenía todas las películas, ahora perdió muchas, por lo cual está invirtiendo mucho en su catálogo original. Ahora mismo entras en Netflix y realmente la mayoría de su catálogo son series y películas originales hoy en día, que sí. ¿Son buenas? Sí. Exacto. Dependiendo de cuál. Sí, o sea, tienen buena calidad de producción, digamos, pero de contenido de calidad que da gusto ver. Personalmente, Netflix se está quedando muy atrás. Sus películas, la gran mayoría son malas o mediocres. Y sus series, ahí sí vamos así de, esto filmó alguien en su patio a The Witcher. Sí, bueno, The Witcher en el primer capítulo fue muy bueno. Pero bueno, lo que tiene igual de posición Netflix, obviamente que tiene mucho contenido viejo, de repente si quieres vivir en la nostalgia con Seinfeld, con Friends, Oteo Office, todas esas cosas vas a encontrar hasta que le quiten dentro de poco, que ya le quitaron los Simpsons, por ejemplo, entre otras cosas que tenían ahí. Claramente es una muy buena opción dentro de todo, pero no tanto ahora que pusieron lo que son las restricciones para que puedas compartir con tu familia en otro lugar. Exacto. Y pues tenemos Disney, que sí, o sea, tiene el catálogo más robusto, más grande, con muchísimos clásicos, ¿verdad? Y tiene muchísimos estudios. Ahí está todo lo que es de Fox, todo lo que es de Marvel, todo lo que es Lucas, que sería Star Wars, Indiana Jones, todo lo que es de Disney. Realmente tiene muchísimas películas, muchísimos clásicos. Si tienes niños en la casa, es básicamente, especialmente nenas, es un sí o sí. Pero su contenido también últimamente, en series, está... Está ahí. No estuvo siendo muy irracido por la crítica, ¿verdad? O sea, es muy... fue muy divisivo últimamente. Claro, pero aparte, lo que sí tiene positivo es que claramente contratás a Disney+, tienes también lo que es Star, entonces si quieres ver la Fórmula 1, si quieres ver MotoGP, si quieres ver fútbol, que es internacional, tienes todo ahí, ¿verdad? Esta parte tengo que contar yo porque él es Star, no sabía que existe el fútbol, esas cosas afuera de acá, de defensores, pero entonces claramente eso también es un plus a Disney+, ¿verdad? Que tenés para adultos y para jóvenes. Después viene el servicio que, sinceramente, es mi favorito ahora mismo, ¿verdad? Que es HBO Max, o Max ahora mismo. Ahí entra todo lo que es Discovery, con todo lo que sería sus documentales, con todo lo que sería sus series, ¿verdad? Aparte de eso, está todo lo que es el catálogo que uno diría, bueno, ¿por qué es lo que tanto HBO hace? No, no solamente HBO que tiene series impresionantes como Juego de Tronos y demás, sino que también es todo lo que sería Warner Brothers, está ahí. Y los estudios de Warner Brothers que es gigantesco, y encima tiene alianza con Sony. O sea, que están todas las películas de Sony también. Este para mí es el catálogo más grande y más impresionante. Encima su precio, y acá el de renta toditos, está regulado para Paraguay. Eso quiere decir que es mucho más barato que lo que sería Netflix o Netflix, porque viene directamente en What and Yes. Ojo, ahora igualmente, y esto creo que es la parte que no hicimos todavía hasta ahora. HBO, al menos en mi experiencia, es el que tiene el peor navegador o lo que sea la aplicación. Es muy lenta, de repente quieres cargar una película, se traba, tienes que darle otra para atrás, para adelante, apagar la PC. Hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, 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 criángulo, cuadrado, círculo. Y ahí tal vez te funcione y puedas ver la película. Sí. Es algo molesta. O sea, es la menos... Es la menos instituida, es la que peor trabaja entre todas. O sea, realmente es frustrante. Si te bancas eso, en serio, su catálogo es el mejor. Buenísimo. Lejos, lejos del mejor. Y para mí seguía por lo siguiente. Por Amazon Prime. Para mí Amazon Prime es una de las que vos decís, qué buen catálogo, qué buena variedad. Porque esa es la diferencia también que tenemos de repente y tal vez por la cual también me gusta un poco Netflix, que es la variedad que tiene. Cuando estamos hablando de lo que es Disney Plus, cuando estamos hablando de lo que es HBO, es algo más central. Algo que no mencionamos, pero que es importante, ¿verdad? Pero no sé si decimos Amazon primero o menciono. Decí menciono. Ok. Netflix ahora está liado con Crunchyroll. Y con lo que sería todo el anime. Tiene muchísimo anime ahora mismo para todo lo que le gusta el anime. Eso no van a encontrar en Disney Plus, en HBO, ni en Amazon. Pero ahora mismo Netflix está apostando al anime fuertísimo. Y para los que nos hablan de repente que es Crunchyroll, es una de las plataformas, o más bien, es la plataforma más grande de streaming. Pago de animes, ¿verdad? Entonces, esta alianza claramente es importantísima para todos los otakus o todos los fanáticos de este tipo de dibujos. Y bueno, ahora sí. Lo que sería Amazon Prime, el último que queda. Lo interesante es que Amazon Prime Video, ¿verdad? Tiene dos modalidades. Uno es el modo que te da por tener Amazon Prime. Si vos pagas Amazon Prime, que es su envío en dos días. Eso te da acceso a Amazon Music. Te da acceso a libros, lo que sea Audible. Te da acceso también a Amazon Prime Video. De modo limitado. Y con publicidades, a cosas al principio, cositas así también en lo que es el video. Sí, pero puedes ver ciertas series. Ahí puedes ver The Voice, puedes ver Invincible, puedes ver Good Omens, así tipo. Puedes ver bastante. Pero si quieres empezar a ver películas, las más nuevas y todo eso, ahí está bloqueado a menos que ya pagues su extra, digamos. Ahora, una vez que pagas, como no es un estudio propio, tiene un catálogo gigantesco porque tiene muchísimas asociaciones con muchísimos estudios. La verdad que Amazon les paga, básicamente, regalías para que ellos estén. Y aparte de eso, algo muy interesante, es de que es lo único que cuando vos pones pausa, te dice qué actores están saliendo en la escena, de dónde salieron. O sea, te dan muchos datos. Ojo, The Legend of Vox Machina está ahí. Sí, y eso que acabas de decirles es algo que muy pocas aplicaciones te dan realmente. Ninguna. La aplicación es un poco lenta igual. Si llamamos comparativas, al menos para mí es Netflix, claramente la superior. Disney es otra que también funciona bastante bien. Y después Amazon Prime está levemente por arriba lo que sería HBO Max, que para mí es la peor. Esperaba que con la compra de Discovery hubiera mejorado, pero no mejoró tanto realmente. Pero sí, como decía, esa es la única que tiene. Esto de que vos pausas una parte y ahí te sale cuál es el actor y cuál sería también el personaje que está interpretando. Realmente, los cuatro son buenos. Depende mucho de qué es lo que más te gusta ver. Un tip que te amo es rotar. O sea, tipo, compra uno un mes, otro otro mes, otro otro mes para ir probando cuál te guste. O no sé si quieres romper tu chanchito y bancarte los cuatro un mes y ahí elegí. Sí, rompe el chanchito, ¿verdad? Sí. Y ahí elegí, ah, no, ¿sabes qué? Al final, en este mes no usé Amazon Prime ni una sola vez y dejás. Ojo, otro tip muy interesante es, si hay series que te gustan solamente, por ejemplo, Amazon Prime, Aún no te importa Invincible, pero te gusta The Voice, entonces cuando sale The Voice pagas un mes, ves todo. Chao. Ahí está.